... ...repasan con cariño las imágenes del viaje... ...que hace tan solo unas semanas compartieron a Lourdes... ...son alumnos, docentes y trabajadores de la UCAM... ...que han formado parte de la décima peregrinación... ...organizada por la institución docente. Se puede llamar peregrinación pero es una mini peregrinación... ...porque es un grupito reducido... ...que se ofrece a los propios alumnos... ...incluso al personal y a los profesores... ...para que puedan experimentar lo que significa Lourdes... ...la experiencia del servicio, del voluntariado... ...y la experiencia de la enfermedad vista de otro modo. Para ello han participado en diferentes actividades... ...que les han ayudado a conocer la vida del santuario. Las actividades y celebraciones que hay en el santuario... ...para conocer lo que es el sitio como espiritual... ...como lugar espiritual y también el lugar físico... ...visitamos la ciudad en el sentido de lo que tenía... ...tiene que ver con los lugares donde vivió Santa Bernardita. Ha sido una evidencia humana y espiritual muy especial... ...tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano... ...de primera línea pues las hospitalidades... ...el sentido de la hospitalidad en este caso de Milán... ...porque el grupo de la OCAM colaboró con el grupo de la hospitalidad de Milán... ...coincidimos en el viaje, Luis Emilio lo hizo coincidir... ...para que pudiéramos ayudarles. Algo que llenó mucho a todos y marcó su paso por la ciudad francesa. Un sitio muy especial, con gente muy especial... ...un grupo muy pequeño pero entonces eran mucho más unidos... ...y los pasamos muy, muy bien. Conocí esa zona de Francia y digo venga vamos a intentarlo... ...y me ha cambiado porque antes le daba... ...veía la vida de una forma y ahora es completamente distinto. Me llamó mucha atención ya que lo vi, tenía la oportunidad de hacerlo... ...pues decidí hacerlo y entonces pues me ha enriquecido mucho... ...esa experiencia por dentro y he aprendido muchísimo. La cantidad de gente que hay que se ofrece para ayudar a los demás... ...eso no sé, la verdad es que todos los días que salíamos fuera... ...a ayudar a los hombres mayores y a las personas mayores... ...siempre veíamos a gente que ayudaba. Aún nos gustó mucho y la verdad es que vuelve diferente, sí que es verdad. La experiencia que te llevas allí de la gente, la ilusión que tiene... ...todos los voluntarios que van a ayudar a las personas... ...que lo necesitan, los enfermos. Vivencias muy especiales que forman parte ya de la vida... ...de estos miembros de la comunidad educativa de la UCAM. El 29 salen autobuses y el 30 los dos aviones... Májense, májense...